¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? En este video quería mostrarles este reloj digital, el cual he implementado utilizando el microcontrolador PIC 18F4550, que es el que podemos apreciar en este momento. Sí, bueno, ya había hecho un video similar, utilizando el integrado DS1307, que es el integrado que tenemos aquí. A ver, lo voy a señalar para que ustedes puedan verlo. ¿Qué es este integrado? No sé si se aprecia bien. Bueno, este integrado es un timer de tiempo real, o un reloj de tiempo real, el cual se comunica con los microcontroladores mediante el protocolo I2C. Para lo cual, he generado una librería para el compilador XC8 y poder utilizar lo que es la comunicación I2C o protocolo I2C para el PIC 18F4550. Ya había hecho un video anterior, como había comentado, utilizando este mismo programa o un programa similar y este mismo integrado, ¿sí? Pero fue para el 16F887 y a pedido de los suscriptores querían que haga este reloj de tiempo real utilizando el PIC 18F4550. Bueno, como podemos apreciar en la pantalla LCD, tenemos tanto la hora como la fecha, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a poder configurar o modificar la hora y la fecha utilizando dos pulsadores. Estos pulsadores son los que yo tengo conectados aquí a S1 y a S2. Con S1 vamos a poder cambiar entre horas, minutos, día, mes y año. Y con S2 vamos a incrementar el conteo de las horas, de los minutos, de los días, de los meses y del año, ¿sí? En este momento voy a poner la cámara aquí para enfocar la pantalla LCD. Y voy a presionar el primer pulsador, S1, para seleccionar las horas. Y voy a presionar ahora S2 para incrementar en una unidad las horas. Listo, entonces lo voy a dejar en las 19 horas que vendrían a ser las 7 de la noche. Vuelvo a presionar S1 y ahora me deslizo a lo que son los minutos. Voy a incrementar también los minutos en una unidad presionando S2. Y vuelvo a presionar S1 para pasar a lo que es los días. Los días, los meses, el mes y el año lo voy a dejar tal cual. Así que vuelvo a presionar S1, S1 y S1. Y de esa manera ya queda configurado mi reloj de tiempo real, ¿sí? Ahora voy a pasar a mostrarles la programación para que ustedes puedan implementar este circuito. Bueno, ya estamos aquí en el IDE de MPLABX y esta es la programación que realicé en el compilador XC8. Listo, antes de hablar del programa, quería indicarles que he utilizado dos librerías, las cuales son I2C Library y LCD Library, ¿sí? Estas dos librerías las he generado yo. Primero vamos a analizar el I2C Library. Bueno, no voy a entrar en detalles acerca de esta librería, pues porque me tomaría demasiado tiempo explicarles cada una de las instrucciones. Pero para eso he dejado comentarios en cada una de las mismas instrucciones para que ustedes puedan entender y analizar estas líneas de código, siempre y cuando tengan a la mano el Data Sheet del PIC 18F4550. A grosso modo les puedo decir que he creado funciones, ¿sí? Las cuales están aquí. Las cuales son I2C Init para inicializar la comunicación I2C, pero como parámetro debemos ingresar la frecuencia del dispositivo con el cual nos vamos a comunicar, ¿sí? La mayoría de veces esta frecuencia es de 100 kHz. Bueno, la segunda función es I2C Start, que va a inicializar el protocolo I2C para comunicar el microcontrolador con cualquier otro dispositivo. También estoy generando la función I2C Restart, esto para dar un reinicio de lectura o escritura a la comunicación I2C. Luego la función I2C Start para detener la comunicación I2C. Luego he generado dos funciones, la primera es I2C Acknowledge y la segunda I2C No Acknowledge. Esto para saber cuándo se deja de enviar un dato o de leer un dato, ¿sí? Listo. Y por último estoy generando dos funciones más, las cuales nos van a servir para escribir y leer datos desde y hacia el dispositivo I2C, las cuales son I2C Write y OE y I2C Read, ¿sí? Como les había comentado, he dejado comentarios en cada una de las líneas de instrucción para que ustedes puedan analizar esta librería y no tengan dudas al respecto. De todas formas, pueden dejarme comentarios, ¿sí? Para yo ayudarles si es que no entienden la programación. Luego también estoy haciendo uso de la librería LCD. Esta librería LCD es nueva, es otra que no es muy distinta a las que ya les había dejado en anteriores videos. Recordemos que en anteriores videos he trabajado con la librería LCD 16x2 y la librería LCD 20x4, ¿sí? Pero esta librería es muy similar. Bueno, dicho eso, regresamos a la programación principal y lo primero que tenemos que hacer es incluir los bits de configuración. Aquí en los bits de configuración o fuses estoy declarando que voy a trabajar con el cristal externo de alta frecuencia, con el high speed. Luego también voy a habilitar el master clip, el botón master clip. Estoy deshabilitando el power up timer, también estoy deshabilitando el watchdog timer y también estoy deshabilitando la programación a bajo voltaje, ¿sí? Tampoco le estoy poniendo protección al código. Luego voy a llamar a la librería i2c library y a la librería lcd library. Seguidamente voy a hacer uso del estándar de entradas y salidas generales de C y también voy a llamar a la librería que me va a permitir trabajar con variables enteras. Esto lo hacemos con la librería std int. Luego voy a generar dos macros para controlar los pulsadores. Recordemos que al inicio del video les había comentado que presionando el pulsador S1 y S2 voy a poder configurar o cambiar tanto la hora como la fecha, ¿sí? Entonces S1 va a estar asociado al pulsador 1 y S2 asociado al pulsador 2, ¿sí? Entonces el pulsador 1 va a estar a su vez asociado al pin RA0 mientras que el pulsador 2 va a estar asociado al pin RA1. Listo. Luego tenemos que declarar las variables. Estas variables son de tipo entero sin signo de 8 bits las cuales tienen el nombre de hours, minutes, seconds, year, month, day, e, i. Este i va a ser un contador. Como les había comentado, todas las variables son de 8 bits de tipo entero sin signo. Luego aquí están las funciones que son necesarias para poder trabajar con el protocolo i2c y específicamente para poder trabajar con este RTC que es el DS1307, ¿sí? Entonces la primera función se llama antirrebote. Esta función va a servir para cada vez que yo presione el pulsador no se generen rebotes. La segunda función me va a permitir cambiar o configurar un número decimal convertirlo a un número BCD, ¿sí? Y de esa manera poder comunicarme con el dispositivo DS17 o 1307. De la misma forma vamos a tener otra función que va a convertir un dato BCD a decimal, ¿sí? También vamos a tener otra variable que se llama perdón, otra función que se llama reloj-calendario y por último una función, perdón, antepenúltima vamos a tener una función que se llama parpadeo. Esto me va a servir para cada vez que yo presione un pulsador sepa qué parámetro es el que voy a modificar, ya sean las horas, los minutos, los días, los meses o el año, ¿sí? Entonces, cuando yo presione el pulsador S1 el parámetro asignado va a empezar a parpadear, digamos que las horas primero, ¿no? Entonces va a empezar a parpadear y con el pulsador S2 yo puedo incrementar el conteo para de esa manera configurar tanto la hora como la fecha. Y por último tenemos la variable, la función que nos va a establecer la hora y la fecha. Esta función tiene tres parámetros de entrada y un parámetro de salida, ¿sí? Bueno, la función antirrebote, como pueden apreciar, también tiene cada una de sus líneas en sus respectivos comentarios. Esto lo estoy haciendo para que ustedes puedan entender cada una de las líneas. Luego la función decimal, o perdón, de BSD a decimal, lo que hace básicamente es convierte un número de BSD a decimal. Y la función decimal ABCD hace lo contrario. La función reloj calendario nos va a permitir convertir, ¿sí? Las variables de segundos, minutos, horas, días, meses y años en su respectivo valor en decimal, ¿sí? Y esto enviarlo a la pantalla LCD con unos respectivos arreglos, ¿sí? Que estoy declarando aquí. Esos arreglos son de tipo estático, los cuales se llaman time para la hora y date para la fecha. Como les había comentado, cada una de las líneas siguen comentadas para que ustedes puedan entender esta función. Después vamos a imprimir en la pantalla LCD tanto el valor del time o del arreglo time como vamos a imprimir el arreglo date en la pantalla LCD. En parpadeo, como ya les había comentado, lo que vamos a hacer es que parpadee el parámetro el cual queremos modificar. ¿Sí? En establecer hora, ya básicamente vamos a ingresar el parámetro que estamos modificando dentro del área asignada, ya sea horas, minutos, días, meses o años. ¿Sí? Listo. Y luego la función principal. En la función principal lo que estoy haciendo es deshabilitando las entradas analógicas y habilitando las entradas digitales para RA0 y RA1. Luego estoy llamando la función de inicialización del protocolo I2C. Entonces estamos llamando a la librería que inicie I2C con una velocidad de 100 kHz como les había comentado. Este dispositivo RTC que es el DS1307 trabaja con 100 kHz de frecuencia. Luego inicializamos la pantalla LCD. Seguidamente entramos en el bucle infinito. Vamos a preguntar si es que el pulsador 1 es pulsado o no. Luego pasamos a la función de antirrebote y de esa manera vamos asignando a la variable horas, por ejemplo, la posición de columna 7 y la fila 1. ¿Sí? Y allí vamos a hacer la conversión en horas. Y así con cada una de las siguientes variables que tenemos aquí. Luego tenemos que leer los datos que vienen... Oh, perdón. Tenemos que escribir los datos que le vamos a asignar a nuestro RTC. Esto lo hacemos con la función I2C. Bueno, primero le damos un Start, luego Write. Vamos a escribir en la dirección específica para configurar este dispositivo. Y de la misma manera vamos a leer los datos ya habiendo configurado el DS1307. ¿Sí? Estos datos que vayamos leyendo los vamos a ir imprimiendo en la pantalla LCD y de esa manera vamos a poder apreciar tanto la hora como la fecha. ¿Sí? Eso sería todo. Aquí les tengo en Proteus el diagrama esquemático por si ustedes desean implementar este circuito, ¿no? Como les había comentado, estamos utilizando una pantalla LCD 16x2. Estoy conectando la pantalla LCD al puerto D. ¿Sí? Le voy a dar Play a la simulación. Sí, entonces, ya le di Play. Como les estaba comentando, el puerto D está asignado a la pantalla LCD. Bueno, sabemos que los pines CLC y SDA, S-C-L, perdón, que es el Serial Clack y el Serial Data, son los pines de comunicación I2C, los cuales están asociados a los pines RB0 y RB1 para el microcontrolador 18F4550. Los pulsadores de edición son RA0 y RA1, los cuales tienen que ir acompañados con resistencias pull-lapse porque estos están conectados directamente a tierra. ¿Sí? Bueno, dicho eso, voy a hacer ahora una pequeña demostración. Entonces, les había comentado que con el primer pulsador, que es el RA0, yo voy a poder seleccionar si son las horas, los minutos, los días, los meses o los años. ¿Sí? Y con el pulsador RA1, que es el segundo pulsador, voy a poder incrementar cada uno de estos valores. Entonces, voy a presionar primero el pulsador RA0, ¿sí? Y me ubico en horas. Empieza a parpadear mediante la función parpadeo. Entonces, ahora con el segundo pulsador, yo voy a incrementar el conteo de horas. Lo puse en 11, lo voy a dejar en 12, dejo de presionarlo y vuelvo a presionar el primer pulsador, que es el RA0, para dirigirme a los minutos. Estoy en 55, lo voy a dejar en 56, dándole un clic al segundo pulsador. ¿Sí? Bueno, he hecho un doble clic, así que se fue a 57. Lo voy a dejar en 57 y vuelvo a presionar el pulsador RA0. ¿Sí? Allí ya pasé a lo que son los días. Voy a incrementar los días. Perdón, volví a presionar el pulsador S1. Debí incrementar el pulsador S2, ya que me ha llevado a los meses. Así que voy a incrementar los meses. Lo voy a poner al mes 5. Listo, lo dejo allí. Y voy a incrementar por último lo que es el año. Ya no voy a ponerle 2021, sino 2022. Entonces presiono S1 y luego el segundo pulsador RA. Perdón. Primero presioné RA1 y ahora voy a presionar RA2. O si quieren decir S1 y S2, como lo había dicho en la parte física al inicio del video. Entonces voy a presionar S2 o RA1 para incrementar el año a 2022. Y por último vuelvo a presionar el pulsador S1 o RA0 para establecer tanto la hora como la fecha. Lo presiono en este instante y apreciamos de que ya quedó configurada la hora como la fecha. Y de esta manera estamos viendo de que se puede utilizar este RTC con el microcontrolador 18F4550. Como siempre yo les voy a dejar la programación y la simulación en la descripción del video por si ustedes quieren implementar este circuito. Ustedes pueden ayudarme suscribiéndose a mi canal, compartiendo mis videos, dándole like a los videos. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.